Hola cocinillas, bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer tortilla en salsa Una receta única hecha a mi manera que solo vas a encontrar aquí Porque tortillas en salsa hay muchas, pero como esta no verás otra Para comenzar a elaborar tu tortilla de patatas en salsa, debes pelar y cortar las patatas El corte debe de ser fino y todas las láminas deben tener el mismo groso, así se cocinarán de manera uniforme Después pela y corta la cebolla en juliana Es importante que el corte no sea demasiado fino para que al cocinarla no se queme Antes de continuar, pon las patatas en un escurrido Y lávalas con abundante agua para eliminar el almidón de la patata Calienta a fuego medio-alto una sartén con abundante aceite Y cuando lo tengas ligeramente caliente, fríe las patatas y la cebolla Cuando comiencen a dorarse las patatas, bájales el fuego Acuérdate de moverlas de vez en cuando para que no se quemen Mientras se van haciendo, ponen un bol amplio en los huevos Añádenles la leche Y sal al gusto Bátelo todo hasta integrar bien los ingredientes Cuando tengas las patatas y la cebolla, sácalas del aceite y escúrrelas bien No tires el aceite, tendrás que reutilizarlo Ahora pásalas al huevo batido que preparaste antes Cuando las hayas pasado todas, deja reposar la mezcla durante un mínimo de 10 minutos Ahora pon 2 o 3 cucharadas del aceite y reservaste en una sartén antiadherente y caliéntala a fuego medio-alto Cuando el aceite esté ligeramente caliente, añade la mezcla a la sartén Cocínala durante 5 minutos o hasta que la veas cuajada por un lado Trascurido este tiempo, dale la vuelta Ayúdate de un plato para ello Cocínala durante otros 5 minutos La tortilla deberá estar igual de dorada por ambos lados Es importante no cocinarla en exceso ya que la terminaremos de hacer en la propia salsa Para comenzar a elaborar la salsa de pimientos, pela y corta los ajos y la cebolla No es necesario picarlo todo mucho ya que más tarde lo vas a triturar Agrega un poco de aceite a una cazuela y ponla a fuego medio Cuando el aceite esté caliente, agrega los ajos y dóralos ligeramente De inmediato añade la cebolla y cocínalos hasta que ambos ingredientes estén bien dorados Continúa poniendo los pimientos y la harina Sofríelo todo durante un par de minutos sin dejar de removerlo Trascurrido este tiempo, agrega el tomate frito Y luego el vino blanco Remuévelo mientras se continúa cocinando hasta que el alcohol evapore Cuando esto suceda, agregale agua y deja que la salsa se cocine durante 15 minutos más Después tritura todos los ingredientes Ahora regresa con tu tortilla y cámbiala a una sartén más grande Después cúbrela con la salsa Tapa la sartén y cocínala durante 10 minutos más a fuego bajo Ahora dime abajo en los comentarios qué cantidad de tortillas serías capaz de comerte tú solo Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado, compártela en tu redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Y de activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta Si haces cualquiera de mis recetas, haz una foto, subele a Instagram y etiquetame si quieres aparecer en mis próximos stories Hasta la próxima